...que tiene entre manos una de las temporadas claves de su carrera. Tenía un 100% en tiro libre Laura Bola, Zamarat, ahí está Kongo, otro triple de la nigeriana, otro triple en una situación, una posición poco habitual, pero... Iguales. Tremenda Kongo. No, no, especialmente en la del rebote. Precisamente Bruxelas con el balón, buscando el bloqueo, a punto de robar Joy Yadans o Kongo, de fuera adentro, imparable, casi que se aparta a Valde, le dice Araski, y está aprovechando que ese es el pastor, ojo al triple que intentaba Kongo, la defensa de Abad. Sí, 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 sin duda, sin duda, en fin... O Kongo, O Kongo, O Kongo, O Kongo, lo que acaba de hacer, superando a Valdez para llegar al descanso, Kongo otra vez ahora ha defendido por Laura Pardo, que pase. Joy Yadans hay que esperar y hay que pedirle más tiempo también, evidentemente. O Kongo, qué reverso, cómo sufre su defensor a Valdez. Se está haciendo pasar canutas, si se me permite la expresión, y es que O Kongo es una jugadora... Está más activo el equipo de Madri Urieta en defensa, Marta Montoliu, que canastón sobre el pase de O Kongo. Canaste dos más uno, ya van varios dos más uno por parte de Zambu. Es con buena defensa de Araski, muy buena otra vez, O Kongo, O Kongo, penetración de O Kongo, la Nigeria... Hay demasiado tráfico ahí, para entrar, y O Kongo decide entrar fuerte, mano derecha... ¡Sí, genial! ¡Qué fuerza! Conjuntos no tienen jugadoras con problemas de faltas, y o como mientras BajoGana está muy bien. O Kongo, a punto de hacer paso de salida, pero se recofe solo, pero se gira ese ya hemos visto dos veces en el partido. O Kongo se hace fuerte... Bola para O Kongo, BajoGana está se gira... Segundo intento para él, y ahora sí, dos más uno... ¡Ahí está!